Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? En bloques anteriores hablamos nosotros sobre los beneficios de las plataformas de multisesión para poder estudiar, para poder juntarse con amigos, tal vez en una reunión digital, para ver a la familia, para el trabajo, para el home office y muchas otras herramientas. Hablamos del Hangouts, hablamos de la opción que tiene WhatsApp, hablamos de Zoom, una de las plataformas que más controversia generó además por sus políticas de privacidad y uso de datos. Mucho cuidado y ojito con eso. Hoy vamos a hablar de lo nuevo que trae Facebook, el viernes Mark Zuckerberg lo presentó, se llama Messenger Rooms y esta nueva herramienta de la plataforma digital que va a presentar Facebook en Latinoamérica llegará en los próximos días, te va a permitir por tiempo indeterminado tener una conferencia con más de 50 personas en simultáneo y con la calidad que Facebook te promete. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, tener una cuenta de Facebook, esto no va a poder funcionar con el Facebook Lite, es decir, la versión más liviana con menos recursos que algunos tienen descargados en sus celulares o tablets, sino que va a funcionar con la última versión, la actualizada de Facebook. Actualmente Facebook Messenger te permite tener hasta 8 personas en una teleconferencia. Esto viene a raíz, bueno, del crecimiento y del auge de Zoom, sobre todo esta empresa que ya ha generado millones y millones de dólares en acciones. Mark Zuckerberg entendió que era por ahí y como Facebook ya tuvo un problema con la política de datos y la distribución, recordarán ustedes aquel juicio en donde se presentó el magnate de las redes sociales, Facebook pretende mejorar la calidad de Zoom, no solo en la transmisión, sino hacerlo totalmente gratuito, por tiempo indeterminado y protegiendo tu política de privacidad y de datos. A diferencia de Zoom, Facebook tiene una política de privacidad y cuidado de datos mucho más desarrollada y mucho más mejorada en estos tiempos, obviamente como consecuencia de los errores de tiempos pasados. América Latina llegará en los próximos días, esto ya fue presentado hace un tiempo, en el resto del mundo. Messenger Rooms promete una muy buena calidad de transmisión, promete 50 personas en simultáneo, hasta ahora sin tiempo límite. Igual no te preocupes, vos vas a poder entrar ahora, verás que hay un límite a las 10 o 15 personas, esto se va a ir agregando de poco, la idea es que sea hasta 50 y que se puedan convertir en aulas virtuales en un tiempo muy cercano. No te asustes si ingresas y podés tener hasta 10 personas nada más, no tiene nada que ver ni tu teléfono, ni tu computadora, ni tu servidor, ni tu tablet. Facebook lo va a ir lanzando tiempo a tiempo para que se pueda ir ampliando esta gran conferencia de hasta 50 personas con la calidad audiovisual. Un sonido espectacular y por supuesto, y además esto trae a diferencia de Zoom, todas las herramientas de emojis y texto y diálogo que te ofrece Facebook también. Messenger Rooms, lo nuevo de Facebook, llega en este tiempo de aislamiento social y obligatorio para que vos puedas estudiar, para que puedas trabajar, para que puedas compartir con amigos o familiares estos momentos en los que todos estamos quedándonos en casa. En las próximas notas de Toma Notas, justamente, vamos a hablar sobre las otras herramientas que te ofrece el gran y maravilloso mundo de las redes sociales.